Una joven de 19 años fue abusada sexualmente este domingo por la madrugada a manos de un depravado que ingresó a su casa mientras ella se bañaba. Sin mediar palabras, la golpeó con un ladrillo y después la accedió carnalmente. Estaba encapuchado y la amenazó para que no cuente nada, ya que la conoce de la facultad. Fue en un inquilinato del centro posadeño. Un delito de instancia privada. Le podemos confirmar la existencia de la denuncia por parte de la joven víctima. La realización de todo el protocolo correspondiente dirigido por el juez de instrucción en turno, el doctor Valor. Y la contención profesional a través del grupo interdisciplinario que tiene la Comisaría de la Mujer. La causa está en manos del juez de instrucción que interviene. Lleva adelante la investigación con el apoyo de varias áreas de las dependencias policiales. Hay cámaras en varios sectores de la zona céntrica de la ciudad de Posadas. Cada una de estas está siendo chequeada por el personal que está llevando adelante la investigación. Y obviamente de surgir algunas imágenes de interés para la misma, inmediatamente será informado al juez. Tengo entendida que está bien, que se está recuperando obviamente, y que continúa siendo asistida por profesionales obviamente para recuperar estos momentos. En cuanto a su estado de salud, tenemos entendido que se encuentra bien. Se supo que la víctima es del interior y que está hace poco más de un año estudiando en la capital. La Dirección de Investigaciones Complejas busca al sospechoso con numerosos datos aportados por la víctima y rastros que el depravado dejó en el lugar.